El gremio de prensa hemos tomado la iniciativa y aprovechando las vacaciones de julio de traer un importante grupo de niños, hijos afiliados al gremio de prensa que vienen de distintos puntos del interior de la provincia. Hemos podido conseguir dos micros para trasladar a cerca de 80 chicos que por primera vez están conociendo lo que es la casa histórica y lo que significó la declaración de la independencia para la República Argentina. Por lo tanto, tiene guías personalizadas en la cual los chicos van a ir aprendiendo lo que sucedió en 1816 con la declaración de la independencia. En este recorrido, además, le vamos a conseguir también un agasajo en el club de prensa, en las instalaciones del club de prensa, que luego van a poder disfrutar de la Expo Niños que se realiza en un hotel en el Parque 9 de Julio. Por lo tanto, va a ser una jornada a plena diversión para los chicos de 5 años a 12 años de edad. Estamos muy contentos también porque el clima está acompañando, es agradable y los chicos están muy entusiasmados, están muy contentos. Y por lo tanto, estos 80 o casi 90 chicos que están concurriendo de esta actividad van a poder volver a su periodo lectivo el próximo lunes, contando también uno de los paseos más importantes en este tiempo. También nosotros hemos entregado algunas entradas para los hijos de afiliados de la capital que van a poder concurrir a la Expo Niños a partir de hoy hasta el domingo inclusive.